Amigos, llegamos a un nuevo video aquí en la construcción de la Carmen, en el cual aquí vamos a ver qué están haciendo los hermanitos de ella. Hola, niños. Hola. Uy, chicas, están bien pilas ahí ustedes. ¿Qué están haciendo? Ey, Jeremia se llama, ¿verdad? Jaime. Jaime. ¿Quién es el Jeremia? ¿Eso es? Ah, vos sos el famoso, Eddy. La puchica, te gusta trabajar, ¿verdad? Eso está bueno, mucha, que trabajen. Porque si no, ¿qué? Nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Sin trabajo se van a quedar? ¿Y eso por qué? A ver, contame. ¿Se van a ayudar a mi hermana? Ah, tiene muy bien. Qué bien pensás, fíjate. Quieres mucho a la Carmen, ¿verdad? Me quiero pura mi mamá. Como que fuera tu mamá. Ajá. Ajá. Pues la verdad, ella es tu mamá, porque se está todo el día con... Bueno, tal vez no todo el día, ¿verdad? Pero sí te apoya bastante, ¿va? Ajá. Ajá. No, solo de lámina. Sí. Ah, puchica, pero ya viste que ahora sí ya te va a tocar. Primeramente Dios. Vas a vivir en una tu casita de blog. ¿Cómo voy a estar con mi casita? Vas a tener un piso y... Voy a tener mi cama, voy a tener mi... Mi... Mi mentiragoda. Ah, pues. Mi cicle. Sí, ahí lo vas a tener, pues. ¿Y con quién vas a dormir? ¿Con quién de tus hermanos? Con Jeremías. Con Jeremías. ¿Cuántos años tiene él? Yo no sé qué pensar. Ah, pucha. Yo no le aprendí. ¿Y te gusta trabajar así? Sí. Pues sí, está bonito, porque así vas aprendiendo. ¿Qué quieres seguir estudiando? Yo seguí estudiando acá. ¿No querés? No. Bien, ah, puchica. ¿Qué grado te toca? Segundo. Ah, bueno. Te avises tu casita. Qué bonita está quedando. Sí. ¿Qué color te gustaría que pintara la Carmen en la casa? ¿Cuál es el que más te gusta a ti? A mí el rojo. El rojo no, pero rojo no queda bonito en una casa. ¿Otro color que te guste? Un celestito. ¿No te gusta? Sí. Ya viste. Ahí está el otro hermanito de la Carmen. ¿Él cómo se llama? Jerem. El Jerem. Uy, chicas. ¿Ya viste? Ahí están. Ve todos. Ahí está también uno de los ayudantes. Aquí también. Ahí están el Charlie y la Mercy. Allá está la Dani y la Carmen. No, mira al Dani, que ayer la Carmen se cayó ahí, pues. ¿Dónde? Ahí en la arena. ¿Y por qué? Es que ahora para grabar íbamos. Pero lo que pasó es que, como... Yo estaba haciendo la pose ahí, estando en la plaza. Ella comenzó a... ¿Cómo? Yo le digo, Jerem. Estabas delirando que estabas en la plaza. ¿Cómo ya hablamos de esto? De la plaza. Y estaban... Sí, ahí en la plaza. Sí. No, yo le digo a la Dani, me imagino las piedras que no sé yo. De negras. No, de grandes. Grandes. Yo estaba de espalda. Cuando me di la vuelta la cara mentira, yo dije, se desmayó o se cayó, dije yo. No, probando la arena. Me dice la Mercy. La Mercy se comenzó a reír y yo. ¿Qué pasó, Mercy? Voy a probar la arena como está, me dijeron. Y yo vine a probarla. ¿Qué sabor tenía? Tenía que extragar. Sí, sabor a chocolate, dice. ¿Qué sabor tiene? Es que como ya tenía hambre. Es solo media carreta hay que hacer. ¿Carlo ahí? Ahí va. ¿Vaya? Sí. ¿Por qué media de hielo? Ajá. Va con eso. Ahí está. Ahí lleva la carne. Ah, va con eso. Ahí. Voy a la Dani y la Carmen se van a encargar y así la mezcla. Voy a hacer la mezcla. Sí, ella dice. Sí, podemos. Va, háganlo pues. Dale pues, Carmen. Ahorita es el cemento. ¿Vamos a darle de cemento? Al baño. Al baño. Al baño. Es poquito, digo yo porque es poca arena. Ahí te ponen la... Con la pala echada, Dani. Claro. Pues sí, ahí están las chicas ya. Dani. ¿Qué? Ahí están las chicas ya echando el cemento. Ahorita la Dani. Pues chica, Dani. Esta mezcla está bien chiquitita. Sí, a diferencia de las otras que se han hecho, ¿verdad? Sí. Espérate cuando echemos del piso a ver si... Ay, sí, bastante. Chiquita. ¿Toda, Caloi? ¿Eh? Toda. No, no, no. ¿Cuánto? No todo. ¿Cuánto? Yo digo que a la mitad. Digo que hay... Seis paladas. Pues de espaladas es de espaladas. Llevan dos. No, me vamos. Llevan una, ¿verdad? Ah. Yo solo vi las dos que sacó la Dani. 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 Hay corta hierro. Dani. Unas dos y ustedes echando y echando se emocionaron. Vamos, Raulín. Vamos a revolver acá. Raul, ahí pa. Es otro. Y ahí están ya las chicas haciendo ya para la mezcla. Ahí están las chicas. ¿Ves, puchica? Con fuerza, Carmen. Ahí va la mese. Ay, Dios. Y la nena Tomasa no se queda sin mover la mezcla. ¿A qué, sí, Mercy? No te quedas sin mover la mezcla. Sí. Sí, dice la mese. Mueva, po, mucha. Sí, chicas. ¿Qué tal el calorcito? Está fuerte. Como que si estuvieran en la costa. Bueno, ahí siguen las chicas. Ahorita ya le van a echar el agua para hacer la mezcla. Como es poquita, solo la vamos a echar otra vez. Gran mezcla que están haciendo ustedes. Tres guajales de agua. Solo tres, dijo el muchacho. Ahí están, ¿ve? Y a la Carmen ya le está echando el agua. Solo un poquito, dijo la Carmen. A ver. ¿Pero si es donde el río? Por si se sabe. Vamos a rellenar. Ah, esta otra. Ese parece con el río que fuimos ayer, mucha. ¿Seco? Sí. Y todavía ahí se la Carmen. Ay, me ahogo. Y se yacquille la cara, tenía casi una arena. Sí. ¿Cómo me quedó la cabeza llena de arena? Y así, y todo arena viene agua. Ahogarme es mi pasión y estaba bien pachito. Aquí sí puedo aprender a la... Oiga pues. Ahí sí no dice nada la Carmen. Como es la... Ahora ya sé que puede nadar, pero no va a ser necesario. Pero tampoco lo dijo. No, ni ahogo. Mira, así decía ayer. Estaba riendo la merda y a salvarme. Así decía ayer y estaba bien pachito. Y estaban buscando lo hondo. Ni hondo hay ahí. No, es que nos recordábamos de la poza. Vamos a la poza aquella, decíamos. No, pero es que está muy sola. Sí, cuando fuimos a encontrar. Sí. Allá solo cañero hay, solo cañero. Solo cañero, ya no son cañales. O sea, ahí en la poza de donde vivían ustedes a la parra. Ahí no hay también. No, pero o sea... Ah, sabes, me hablan de la poza y de donde... ¿Qué onda? Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Adiós. 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 Oiga, pues. Ahí sí no dice nada. Ahí sí no dice nada la Carmen. Como es la... Ahora ya sé que puede nadar, pero no va a ser necesario y piñalas. Pero tampoco lo dice. No, ni ahogo. Mira, así decía ayer... Así decía ayer y estaba bien pachito. Y estaban buscando lo hondo. Ni hondo hay ahí. No, es que nos recordábamos de la poza. Vamos a la poza aquella, decíamos. No, pero es que está muy sola. Sí, cuando fuimos a encontrar. Sí. Allá solo cañero hay, solo cañero. Solo cañero. Solo cañero, ya no son cañales. Solo cañero. ¿Qué poza? O sea, ahí en la poza de donde vivían ustedes a la parra. Ahí no hay también. No, pero o sea... Ah, sabes, me haces la poza de donde... ¿Qué onda? Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Adiós. Adiós.